Hola queridos amigos, Dios los bendiga en este día. Siempre reflexionamos a partir de algún texto de la Palabra de Dios, sobre todo de los de la liturgia de estos días. En la carta de San Pablo a Timoteo, el capítulo 13, el versículo 10 y 17, San Pablo le cuenta a Timoteo precisamente lo que ha vivido, persecuciones, sacrificios, y dice algo que es bien interesante, dice todo el que siga a Jesucristo va a sufrir persecución. Es decir, la mentalidad del mundo, obviamente, mientras que estés acomodado al mundo, te van a querer, te van a apreciar, te van a valorar. Pero si tú empiezas a ser correcto, a vivir lejos de los vicios, a apartarte de las malas amistades, pues seguramente ahí te van a perseguir, ya no vas a ser del curubito. Entonces, no tengas miedo si las persecuciones y los malos entendidos y los desprecios que te hacen es por vivir tu fe, por llevar una vida santa. Ánimo. Dios Todopoderoso, bendícenos. Acompáñennos a ser fuertes en cualquier persecución. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.